Buenos días, mi nombre es Jorge, estamos en los talleres de MOA, Monumentos y Obras de Arte. En este lugar se realiza la conservación, restauración de todos los monumentos emplazados en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Particularmente en este momento estamos trabajando en la restauración del Monumento San Martín. Se hizo una primera etapa hace unos meses con la reposición de los yelmos decorativos, originalmente eran de bronce. De las 16 unidades se recuperaron 4, en base a esas 4 se tomó el molde y se hizo reproducción en cemento patinado, las cuales ya se encuentran colocadas. Y actualmente estamos trabajando y terminando con uno de los relieves más grandes que posee el monumento, con una corona de laureles que también pertenecía al monumento, originalmente de bronce, que también fueron robadas y que van a ser reemplazadas por dos piezas ideales en distinto material. En este caso es como los yelmos en cemento imitación bronce. El proceso de reemplazo se inicia con el modelado en plastilina, basándose en imágenes de archivo. El trabajo es totalmente artesanal. Una vez que se tiene la reproducción, se hace una pátina con pinturas especiales que imitan la pátina original del bronce que tenían las piezas originales. Bueno, los talleres del Monumento Sobre de Arte funcionan desde el año 1953. Actualmente estamos en el interior de Plaza Sicilia. En este lugar se restaura parte del patrimonio de la ciudad y también es la base de operaciones de los diferentes operativos que se realizan en las distintas plazas y parques de la ciudad.